¿Mentiste? ¿Mentiste vos o miente él? No, yo nunca mentí, nunca miento. Es obvio que él se está excusando. Yo creo que el problema lo tiene él. Cuando dice que yo quiero estar con él y que muero por él. Creo que él no tiene resuelto ese tema conmigo, porque siempre lo trae a colación, siempre. Yo jamás hablé de él como hombre, nunca. Yo nada más reclamé las cosas de Elena. Entonces que él resuelva ese tema primero y después que hable. ¿Qué fue lo que más te molestó Barbie de todo lo que dijo él? Bueno, él dice que yo no le dejo ver a Elena si no estoy yo. Eso es mentira. Después dice que el primer día que vino a Mar del Plata, que vino para ir al teatro y después la vio a Elena a las 12 de la noche, dijo que vino a las 2 de la tarde. Sí. Cosa que es mentira. Le pasé a Dani una captura de pantalla del WhatsApp donde él me dice, Barbie, llegué tarde, estoy en Mar del Plata. ¿A qué hora pudo pasar a buscar a Elena? ¿A las 8 y media de la noche? Ahí ustedes tienen, chicos, la captura de pantalla, ya se la quieren mostrar. Y lo de los suegros, y lo de tus suegros, ex suegros, que adquirieron un departamento para estar con la nena y toda la historia, y que por el trato con vos se terminaron yendo a los 3 días. Te voy a contar, rápido, te voy a contar, ellos vinieron, yo estaba, el día que vinieron, yo estaba en la playa, me vinieron a buscar a la playa, se quedaron con, ay, no estoy escuchando. Se quedaron con Elena, yo me fui a trabajar, fui a buscarla cuando terminé de trabajar, al otro día la vinieron a buscar para ir a la playa, yo tenía un móvil, no sé si era para ustedes o no me acuerdo, cuando terminé el móvil me fui para la playa con ellos, estuvimos pasando el día en la playa todos juntos, y ahí arreglamos. La mamá me dijo, yo puedo conseguir un parador más cerca de donde estamos viniendo ahora, que es justo enfrente del hotel donde estamos parando, así mañana estamos ahí mejor. Dale, buenísimo. Me fui, ellos se quedaron con Elena porque yo me iba al teatro, y al otro día, de repente, de la nada, me llaman para decirme solamente que quieren pasar a buscar a Elena, yo me estaba preparando con ella para ir a la playa, y de repente, no, se la quería venir a buscar, que venía Francisco, que él no quería verme a mí, y que toda una historieta, cuando el fin de semana anterior, Francisco solo me dijo que me pasaba a buscar, y yo le dije, bueno, tengo un parador, ¿querés que vayamos ahí? Dale, dale, yo las paso a buscar, vamos para... O sea, lo más normal del mundo. Entonces yo no entendía nada. Es lo que nos dijo a nosotros. Entonces le dije, no, que vengan donde estaba yo si querían. Lo que nos dijo es que... Elena iba a estar sola, como siempre, porque yo me voy a trabajar. Y desde ese día se armó todo un quilombo, o sea, porque me quieren a mí como manejar, o querer decidir las cosas por Elena. Entonces, no. Pero hay cosas, Barbie, ¿vos me escuchás? Me la habían pedido para llevársela a San Bernardo, y la verdad que le dije que no, porque en el auto, sin la sillita, y yo estando acá trabajando, iba a estar con el corazón en la boca, preocupada, no. La verdad que yo vine acá a trabajar y a estar tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!